De acuerdo a las órdenes de servicio de este 2023, estos almuerzos y coffee breaks suelen contratarse para distintas actividades como capacitaciones y talleres, como por ejemplo, el taller descentralizado fortaleciendo capacidades y uso de las herramientas de gestión para la mejora de calidad de gasto. Lo irónico aquí es cuánto se gastó en el almuerzo y coffee break en este taller del MinSA, cuyo objetivo fue capacitar a los trabajadores, escuche bien, para que gasten de manera adecuada el presupuesto ministerial. Y hemos encontrado montos que lo van a dejar completamente indignado, como este de aquí, por ejemplo, servicio de almuerzo coffee break, 22.536 soles con 56 céntimos. Abajo tenemos 8.760 soles. ¿Por qué? También por el servicio de coffee break. En almuerzo y coffee break, aquí se ha gastado más de 31.000 soles. El ministro de Salud, César Vázquez, muy enérgico él, hacía este importante anuncio sobre el sector que lidera. Este gobierno está apostando por la salud. Se está aumentando 1.500 millones de soles para el 2024, para la salud de todos los peruanos. Si bien nos gustaría, lamentablemente no podemos dar fe de que su anuncio se haga realidad. De lo que sí, tristemente, podemos dar fe, de acuerdo a los documentos a los que hemos accedido en exclusiva, es que su sector brinda incontables y envidiables servicios de coffee break. Croissant de jamón y queso. Leche asada o mazamorra. Leche asada o mazamorra. Bebida caliente, un jugo natural. Esto es turno mañana. Especificación, coffee break, turno tarde. Un sándwich de butifarra, acompañado con lechuga y salsa criolla. La salsa, ojo con esto, tiene que estar en un recipiente aparte. Estas son las especificaciones. Y miren esto, un pie de limón o brownie. Pie de limón o brownie. Del dinero de los impuestos de los peruanos, se gasta en esto. Pie de limón o brownie, para los talleres y eventos del Ministerio de Salud. Sin duda, uno de los mejores servicios de coffee break, se puede ver de manera muy clara, es dado por el Ministerio de Salud. Tras revisar a detalle estas órdenes de servicio, solo del 2023, queda clarísimo que si hay dinero en el Ministerio de Salud para cientos de porciones de tortas de chocolate, pies de limón, brownies, triples, croissants, jugos de fruta y demás, no tendría por qué existir un solo hospital del Minsa sin medicamentos en su stock o con alguna deficiencia por falta de presupuesto.